La ganadora de 14 premios Grammy, presentará muchos de los éxitos de su más reciente disco El Dorado. Foto tomada de la web mediante una publicación en Twitter Ocesa confirmó una segunda fecha de la cantante colombiana Shakira en el Estadio Azteca como parte de El Dorado World Tour. Cabe señalar que la preventa de la primera presentación de Shakira pare el 11 de octubre se agotaron en 10 días y ahora ofrecerá otro concierto al día siguiente, de acuerdo a Milenio. La venta de boletos para esta segunda presentación será el 25 de mayo. Preventa arroba Citibana Mex, 24 de mayo Venta general, 25 de mayo en arroba a Ticketmaster. Mi info, precios y terminos y condiciones para los 3msi, https colon slash slash t dot co slash u 32 bvotn. Será muy divertido, Latinoamérica le brindó a este álbum y al tour su nombre y me emociona poder llevar, el dorado tour, a mi continente, aseguró la cantante. La preventa se realizará el próximo 24 de mayo y venta general el 25 de mayo para el concierto de Shakira en la CDMX. AUC AUC ¡Gracias!